¿Qué es lo que nos sumamos a un proyecto que ha definido el área de medio ambiente con más árboles, más vida? Nuestra participación en este proyecto va a ser plantar árboles también desde la ULP y desde el Ministerio en diferentes lugares que podamos, que es lo importante. Y hemos desarrollado un sitio web y una aplicación para que resulte sencillo a los distintos actores poder solicitar las plantas que son capaces de plantar, que tienen la capacidad de plantar. Es decir, es muy simple, se llena un formulario web o se llena la aplicación, donde uno se registra como usuario de la aplicación y además se registra como representante o bien de un ente público o de una empresa privada. Dependiendo de quién es y dependiendo de la zona geográfica donde se tenga el terreno para plantar, se ofrecen diferentes combos de árboles que pueden ser plantados por las características geográficas. Luego de hacer esta solicitud, la gente, los que están atrás del plan, y bueno, Scarpatti y todos los demás, van a autorizar. Y una vez realizada la plantación para certificar que efectivamente se realizó, se va a tener que georreferenciar cada árbol plantado. Bueno, el objetivo de la plantación, como siempre, es disminuir el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y una manera natural que tienen de hacerlo es forestando, porque los árboles toman dióxido de carbono para poder producir las hojas y la madera. Entonces, cuanto más forestemos, estamos disminuyendo el calentamiento global. En esta primera etapa, el gobierno de la provincia ha puesto un millón de árboles, seguramente después irán otros millones, porque cuanto más millones tengamos, menos dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Gracias por ver el video.